Top 6 Por hacer una broma se llevó un gallo por navidad. Muchas personas han anhelado la navidad debido a los regalos que se reciben. En algunas personas ya es gran tradición el intercambio de estos objetos, lo que en ocasiones deja un mal sabor de boca, ya que no se recibe lo esperado. No obstante, en el caso de una joven que recibe un regalo bastante atípico, sin duda alguna se volvió la risa y envidia de bastantes a través de internet. Y es que el video en cuestión se volvió viral a través de toda red social, sobre todo a través de TikTok, ya que pese que no fue lo que esperaba, por lo menos aseguró que ya no iba a sufrir en caso de que su alarma no sonara algún día, sino que originalmente a través de la aplicación china TikTok, se volvió viral a que el video de un intercambio de regalos, donde una mujer recibe un gallo, por lo cual incrédula, comienza a preguntar qué va a hacer con este mismo, destacando que todo era una broma debido al propio TikTok, preguntando qué iba a hacer con este animal, pese a que tardó en pensar qué hacer con el obsequio. En un segundo video de continuación, la chica que recibió el gallo señaló que se había encariñado bastante con él, por lo cual filo menos, sí, este nombre le puso al pequeño gallo, empezará a vivir con ella, incluso se ve como el ave ya está con su cobija en su nueva cama, destacando que se ha acoplado bastante bien a su nueva ama barra madre. No obstante, comentarios de todo tipo tampoco pasaron desapercibidos, entre ellos aquellos que destacaron que tarde o temprano se lo iba a comer, y aunque esta idea pueda ser probable, es muy poco posible, ya que si bien hemos visto a través de internet bastantes casos de este estilo, se aprecia que la persona que estaba encariñada con este tipo de animales, ya sean cerdos o gallos, se trataba de niños, por lo cual los padres al ver crecer al marrano, o en todo caso al gallo, y no poder solventarlo, la mejor opción sería sacrificarlo, y de esta manera comer todos allí, por lo cual también de manera de broma, le han tomado las fotos a sus hijos comiendo al pequeño animal, el cual prácticamente era su mascota, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Tú qué harías en el caso de esta chica? ¿Te quedarías con el gallo? ¿Te lo comerías? ¿O lo venderías? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios, si no te quieres perder nada de nada, te recomiendo que dejes tu me gusta, te suscribas a este canal, y lo compartas con cada amigo tuyo, para no perderte nada de nada, mi nombre es Karto, y has visto Top 6, hasta luego.